¿Qué es el aceite del árbol de té? Beneficios y usos, advertencias y precauciones. El aceite del árbol de té, se obtiene, de las hojas del árbol del té. El árbol del té fue nombrado así, por marineros del siglo XVIII, que hicieron té, que tenía olor a nuez moscada. A partir de las hojas de un árbol que crecía en la costa pantanosa al sudeste de Australia. No hay que confundir el árbol del té, con la otra planta que se usa para hacer el té negro y el té verde, y que no tiene ninguna relación con él. El aceite del árbol de té, se aplica a la piel. Como uso tópico, para infecciones como el acné, para infecciones de hongos en las uñas, para los piojos, la sarna, el pie de atleta y la tiña. Se utiliza también tópicamente, como un antiséptico local, para los cortes y abrasiones, para las quemaduras, las picaduras de insectos, los furúnculos, las infecciones vaginales, los herpes labiales recurrentes, los dolores de muelas, las infecciones de la boca y la nariz. Para el dolor de garganta y para las infecciones de los oídos, tales como, la otitis media y la otitis externa, algunas personas lo añaden al agua de baño, para tratar la tos, la congestión de los bronquios, y la inflamación pulmonar. ¿Cómo funciona? Las sustancias químicas, que se encuentran en el aceite del árbol de té, pueden matar las bacterias y los hongos y reducir las reacciones alérgicas de la piel. ¿Qué dosis se utiliza? Aplicado en la piel, para los hongos y las uñas se aplique una solución, al 100% de aceite del árbol de té, dos veces al día por 6 meses. Para el pie de atleta, se ha usado una solución de 25% o 50% de aceite del árbol de té, que se aplica, dos veces al día por un mes. También, se ha usado una crema de un 10% de aceite del árbol de té, que se aplica, dos veces al día por un mes. Para el acné, se aplica una vez al día, un gel que contiene 5% de aceite del árbol de té. Advertencias y precauciones. El aceite del árbol de té, es seguro para la mayoría de las personas cuando se aplica a la piel, pero, puede causar irritación de la piel e hinchazón. En las personas con acné, a veces, puede producir sequedad de la piel, comezón, ardor y enrojecimiento. El aplicar a la piel, productos de aceite del árbol de té, junto con aceite de lavanda, podría no ser seguros, para los niños que todavía no han llegado a la pubertad. Estos productos, pueden tener efectos hormonales que podrían alterar las hormonas, que se encuentran normalmente en el cuerpo del niño. El aceite del árbol de té, no es seguro, cuando se toma por vía oral. No tome aceite del árbol de té, por vía oral. Como regla general, nunca tome aceites esenciales sin diluir por vía oral, debido, a la posibilidad de sufrir efectos secundarios graves. El tomar, aceite del árbol de té por vía oral, ha causado confusión, incapacidad para caminar, inestabilidad, erupciones cutáneas y coma. Advertencias y precauciones especiales. Embarazo y lactancia. El aceite del árbol de té, parece ser seguro, cuando se aplica a la piel. Pero no se debe tomar por vía oral. La ingestión de aceite del árbol de té, puede ser tóxica. La información contenida en este vídeo, es de carácter informativo, no divulgativo. No puede ser considerada, en ningún caso como sustitutiva de la prescripción, diagnóstico, o tratamiento médico. Si, tiene cualquier enfermedad, o dolencia, le recomendamos que consulte con un profesional de la salud, médico, naturópata, dietista, fitoterapeuta. Gracias, por ver nuestro vídeo. ¡Gracias!